Saben rezar, por lo menos un poco Si no, no se preocupen, lo único que les voy a pedir es prestar mucha atención Y la próxima vez que nos reunimos, estoy seguro que vendrán con la lección Aprendida Perfecto, ya que estamos todos aquí dentro, vamos a comenzar Algunos de vosotros hablan el latino, el latino antiguo No, porque vamos a rezar el latino antiguo Si no vas a entender, no no, no te preocupes Poco a poco, vas a ir aprendiendo Aprendiendo y en estas células de la boca y en este video qué es lo seguro qué es lo seguro la boca y en este sentido y en este sentido muchas veces de gente y esto es lo que pasa Pusk le te pleno pesteji, flasca te pasa, por el mundo que te pones esta Dimensas por que te pones tu mongas, tu esco el beijo y tu esco el beijo Te creo que te pones tu piel mequitico, tu esco el beijo Te quiero tu, te quiero te pones tu, te pones tu piel, te pones tu piel Y la boca toda la boca de pavoto Y todo el agua de la pavoto Y ahora para el pavoto de pavoto Y por ejemplo, la pavoto de la pavoto Es como el pavoto de pavoto ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!